La historia del arte en México es rica y diversa, abarcando desde la época prehispánica hasta la actualidad. Por ejemplo, el arte prehispánico, con el desarrollo de las culturas como el Olmeca, la Maya, Azteca, entre otras. El arte virreinal, de 1521 a 1821, con la influencia española. El arte independiente, de 1821 a 1910, con el desarrollo de estilos como el neoclásico, romanticismo y realismo. Los movimientos muralistas, de 1920 a 1950, que surge con la Revolución Mexicana. El arte contemporáneo, 1950 a la actualidad, con diversos estilos y tendencias. Y el arte actual, siglo XXI, que sigue con la diversidad de estilos y tendencias. En resumen, la historia del arte en México es un rico tapiz de influencias, estilos y movimientos que reflejan la complejidad cultural y social del país. Pero a pesar de la diversidad cultural y la riqueza artística de la nación, carece de apoyo en lo académico, lo más fundamental. En México, yo pienso, yo he visto que no se le da todo el apoyo a lo que es el arte artístico. Porque confundimos cultura, decimos cultura y ya abarcamos todo, pero es cultura general y cultura del arte. En la cultura del arte, como podría ser la cultura del deporte, tienen su apartado especial, su presupuesto, el cual tienen que apoyar lo más que se pueda. Existen instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA, que pretenden formar a artistas con un plan a nivel nacional en esta frontera. Pero estamos nada más apenas ahorita en la etapa de iniciación artística. Cuando hay algo nuevo, hay resistencia. Entonces ahorita estamos contra la resistencia de lo académico, que de ahí es de donde nacen o salen los artistas. En lo que se refiere a Nogales, existen varios talentos en las distintas áreas del arte, que dejaron un legado. Algunos alcanzaron la fama y trascendieron en la historia o son reconocidos, pero no hubo un seguimiento. Instituciones como el INBA pretenden establecer carreras técnicas y licenciaturas en el arte, pero aún existen resistencias por parte de la misma sociedad en general. Morachis y la maestra Rosalba dejaron una huella en la enseñanza, pero desgraciadamente no fue una huella académica, por eso no hay continuidad. Juan Brito, Meganoticias.